hola amigas como están bienvenidas a este nuevo tutorial en donde vamos a hacer esta kokeshi este patrón no es mío amigas el patrón pertenece en pinterest le encuentran como la calle de la abuela aquí en la cajita de comentarios les voy a dejar este el link de su página y el patrón escrito en inglés y en español espero que les gusten amigas y a mí yo la vi y me enamoré de ella por eso fue que le mandé un mensaje a la diseñadora en donde si me dejaba este publicar las en mi canal porque me encantaron me encantaron las muñequitas este como quedan se me hacen muy bonitas y originales entonces este vamos a empezar material necesitan en color piel negro este el kimono va a ser a su gusto el color que gusten son dos colores los que llevan y el obvi va del color de la orilla de las mangas ok amigas yo le agregue esta florecita y le agregue estas bordadas pues para que se viera un detallito más y aquí les puse la plaquita de hecho a mano entonces gancho de unos 50 relleno y necesitamos también hilos para abordar de color que le quieran hacer las florecitas y pues empezamos con este vídeo vamos a empezar por la parte de la cabeza que se teje todo junto con el cuerpo vamos a empezar por la cabeza haciendo 6 puntos bajos hacemos 1 2 4 5 y 6 cerramos yo lo trabajé en rondas amigas este no se ve porque lo ponemos por la parte de atrás la unión de las rondas subimos con una cadena hay que suerte tengo permitan pasen de la basura pasa el gas los perros de los vecinos ladran ay no bueno entonces empezamos haciendo un aumento en cada punto aquí está un aumento 2 aumentos y vamos a hacer 6 aumentos la vuelta número 3 cerramos aquí está en el primer punto con un deslizado una cadena y la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento repetimos un aumento lo haremos por toda la vuelta al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos la vuelta número 4 vamos a tejer subimos con una cadena subimos con una cadena vamos a tejer un punto 2 y un aumento 2 repetimos alrededor de la vuelta dos puntos bajos un aumento al final de la vuelta tendremos 24 puntos la vuelta número 5 cerramos la anterior subimos y vamos a hacer un punto 1 2 2 puntos y 3 enseguida de los tres puntos hacemos aquí un aumento tengo un poco apretado amigas y me cuesta trabajo hacemos un aumento entonces en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos un aumento alrededor de la vuelta y tendremos 30 puntos la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos un aumento alrededor de toda la vuelta y tendremos 36 puntos la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos un aumento alrededor de la vuelta tendremos 42 puntos y la vuelta 8 tejen un aumento en cada punto en cada punto de los 42 y ahí nos vemos hasta aquí amigas vamos en la vuelta número 8 con 42 puntos entonces cerramos la vuelta y hacemos una cadena y ahora la vuelta 9 vamos a hacer y hacemos una cadena y ahora la vuelta 9 vamos a hacer un punto 2 3 4 5 6 puntos bajos y enseguida hacemos un aumento lo repetimos alrededor de la vuelta al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos de la vuelta 10 a la 15 vamos a tejer un punto en cada punto de los 48 amigas y no sé si se fijan que me queda el punto muy cerradito a pesar de que la rellené y todo no se abre entonces este tengo por ahí un vídeo en donde les digo cómo hacer el punto aquí les voy a poner un ejemplo para que les quede bien cerradito y no se les abre el punto van a meter el gancho sacar y no jalen así no a sacar y hasta dónde de la lazada ahí hacemos el punto metemos jalamos y sin jalar el gancho sacamos los dos las dos lazadas cerramos el punto de esta manera amigas porque hay veces que nosotros sin querer o estamos pues tejiendo como siempre hacemos esto jalamos el punto y nos vamos así jalando el punto entonces a la hora de rellenar aquí no se ve porque está cerrado cerrado pero a la hora de rellenar es cuando se nos abren los puntos por eso yo les recomiendo que no jalen el gancho a la hora de sacar hebra sino nada más le hagan así y cierren su punto para que les quede bien cerradito y no se les abra porque se ve feo el relleno y las muñequitas están muy chiquitas yo creo que sí lo podemos hacer así cerradito para que nos queden bien bonitas ok amigas en la vuelta número 16 vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 puntos bajos y enseguida vamos a hacer una disminución repetimos lo mismo alrededor de la vuelta al final de la vuelta nos quedarán 42 puntos la vuelta 17 tejemos un punto en cada punto de los 42 la vuelta número 18 vamos a hacer un punto 2 3 4 y 5 puntos enseguida una disminución repetimos alrededor de todo toda la vuelta al final de la vuelta nos quedarán 36 puntos la vuelta número 19 vamos a hacer un punto 2 3 4 4 puntos bajos hacemos una disminución y lo repetimos alrededor de toda la vuelta al final de la vuelta nos quedarán 30 puntos la vuelta número 20 van a hacer 3 puntos una disminución por toda la vuelta al final de la vuelta les quedarán 24 puntos la vuelta 21 y la vuelta 22 hacen un punto una disminución y nos quedarán 12 puntos y nos quedarán 12 puntos y ahí nos vemos amigas para ponerle relleno a la cabecita al terminar la vuelta 22 al terminar la vuelta 22 cambiamos al color que le vayan a poner el kimono y vamos a tejer la vuelta número 23 y vamos a tejer la vuelta número 23 y enseguida y enseguida hacemos un aumento de esta manera nos vamos por toda la vuelta haciendo un punto y enseguida un aumento al final de la vuelta al final de la vuelta tendremos 18 puntos estos hilitos ahorita los cortamos y así nos vamos un punto un aumento hasta terminar la vuelta en la vuelta 24 volvemos a hacer un punto y un aumento por toda la vuelta como hicimos la vuelta anterior un punto y un aumento al final de la vuelta tendremos 27 puntos de la vuelta 25 a la 33 tejemos un punto en cada punto de los 27 se me pasó a decirles amigas que cuando terminan de tejer en color piel la cabecita le ponen relleno y que les quede así bien bien relleno bueno entonces aquí ya tejí hasta la vuelta número 33 la vuelta 34 vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 puntos bajos y una disminución repetimos en lo que queda de la vuelta al final de tejer la vuelta nos quedarán 24 puntos en la vuelta número 35 vamos a tejer un punto en cada punto pero por la hebra de la parte de atrás esta de aquí nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto en esta manera hasta completar los 24 puntos por la hebra de atrás en la vuelta 33 tejemos un punto en seguida otro y enseguida una disminución lo repetimos por toda la vuelta dos puntos bajos una disminución al final de la vuelta tendremos 18 puntos la vuelta número 37 vamos a hacer un punto un punto bajo y enseguida una disminución repetimos por toda la vuelta un punto bajo una disminución al final de la vuelta nos quedarán 12 puntos rellenamos el cuerpo y ahorita nos vemos ya que rellenamos el cuerpo la vuelta número 38 vamos a hacer 6 disminuciones es 1 2 3 4 4 y 6 disminuciones cerramos aquí en el primer punto hacemos una cadena dejamos un poco de hebra y ahora y ahora tomamos una aguja ya se cayó ok sí y vamos a cerrar el círculo tomamos 1 1 2 3 4 5 6 jalamos para que cierren y ahora por el centro lo metemos sacamos por acá y jalamos para que nos quede esto planito y aquí vamos a hacer un nudo sin soltar lo que jalamos y así quedaría el cuerpo y así quedaría el cuerpo del coque sí en la segunda 6 aumentos en la tercera un punto bajo y un aumento que les quedan 18 puntos 6 12 en la segunda en la tercera 18 puntos haciendo un punto bajo y un aumento en la cuarta vuelta hacemos un punto en cada punto de los 18 la quinta vuelta vamos a hacer 1 2 puntos y un aumento repetimos alrededor de toda la vuelta 1 2 y un aumento 2 al final de la vuelta tendremos 24 puntos de la vuelta 6 a la 8 tejemos un punto en cada punto de los 24 en la vuelta 9 ponen el segundo color que vayan a utilizar para el kimono hacemos el cambio de color y vamos a hacer deslizado una cadena y un punto en cada punto hasta llegar al final de la vuelta cuando llegamos al último punto cortamos hebra ya que lo hayamos cerrado jalamos y para que no se vea donde terminamos bueno aquí se ve esto de las que trabajaron en rondas pero la orilla de la manga que quede bien vamos a meter la aguja esta es la cadena que subimos en el primer punto atravesamos el punto de esta manera y por aquí por donde sale la hebra ahí metemos la aguja y jalamos y así sería a continuación en los puntos y no se ve y luego ya por aquí atrás por este color vamos a ir metiendo la aguja para esconder el hilo cortamos y así nos quedaría la manga ahora le vamos a abordar una florecita aquí se me movió este nudito pero ahí está la florecita entonces ponemos así a la mitad subimos dos hileras 3 contando esta de aquí abajo que se ven los piquitos 1,2,3 y como 3 para acá poniéndolo así a la mitad entonces vamos hacia el centro de la flor tomamos este hilo y no lo soltamos hacemos dos vueltas y volvemos a meter por donde mismo sin soltar este hilo jalamos y ahí está el centro de la flor rematamos y enseguida con hilo en otro color que vean ustedes que le queda bonito el color de la flor al kimono sacamos ahí por un ladito del centro de la flor y vamos a hacer lo mismo alrededor hacemos dos pasadas lo pasamos por ahí por donde salió que luego agarra el nudito metemos la hoja y jalamos ahí está un pétalo hacemos otro más para acá volvemos a hacer dos pasadas y por aquí por donde salió el hilo lo metemos jalamos y ahí ya quedó el otro pétalo y así le hacemos cinco veces o seis las que ustedes quieran yo le hice cinco veces los nuditos para hacer las manos vamos a hacer seis puntos bajos dentro de un anillo mágico cerramos y vamos a tejer en el primero un punto si gusta marcarlo dos y un aumento y volvemos a repetir lo mismo dos puntos bajos un aumento cerramos la vuelta y nos quedarán ocho puntos y hacemos tres vueltas de ocho puntos amigas el obi lo vamos a hacer del color que hagamos la orilla de la manga ok entonces hacemos siete cadenas 1 2 3 4 5 6 7 hacemos 6 puntos bajos 1 2 3 3 5 y 6 subimos con una cadena y vamos a tejer de la 2 a la 11 un punto en cada punto de los 6 esta es la vuelta 2 y vamos 3 4 5 y 6 y así nos vamos hasta la vuelta 11 ya que tejimos las 11 vueltas vamos a unir con deslizados son 6 deslizados 1 atravesamos las dos piezas 2 3 4 5 y 6 esto lo vamos a colocar aquí así que esto nos quede por la mitad de atrás y vamos a hacer cadenitas que abarquen alrededor del cuerpo de la muñequita vamos a ahorita medirlo vamos a tomar la medida así por la parte de atrás esto va a ir aquí y hacemos cadenitas todavía faltan que lleguemos a esta parte hay ya casi para ponerlo por acá abajo pero vamos ahorita que la armemos les digo como lo vamos a colocar y rematan ya que lleguen alrededor pero va más abajo esto va por aquí les digo que ahorita les digo como lo vamos a hacer enseguida amigas vamos a hacer el pelo lo vamos a empezar igual que en la cabeza vamos a seguir tejiendo igual hasta la vuelta número 15 igual que la cabecita tal cual de la 1 a la 15 cuando lleguemos a la vuelta número 15 vamos a girar el tejido y vamos a hacer 6 puntos una disminución por 4 veces empezamos aquí es 1 ojalá se vea amigas porque es negro 2 3 4 5 6 y como tenemos los puntos por el lado revés no se puede muy bien hacer la disminución como la hemos estado haciendo entonces nos brincamos un punto y en el siguiente hacemos otra vez 6 nos saltamos un punto y hacemos 6 y nos saltamos un punto por 4 veces 6 puntos una disminución por 4 veces al final de la vuelta vamos a tener 28 puntos y ahorita que terminemos de hacer esto nos vemos en la vuelta 17 hacemos una cadena giramos el tejido y nos vamos a ir haciendo un punto en cada punto de los 28 que tenemos son 2 4 así hasta terminar la vuelta la vuelta número 18 hacemos una cadena giramos el tejido y vamos a tejer 1 2 3 4 5 puntos bajos y hacemos una disminución nos saltamos un punto y en el siguiente y empezamos a contar 1 2 hasta llegar a 5 y una disminución hasta terminar aquí en esto que nos está quedando más larguito y vamos a tener un total de 24 puntos la vuelta 19 subimos con una cadenita y nos regresamos aquí ya terminé la vuelta número 19 con 24 puntos hacemos una cadenita como les dije dejamos hebra para unir y aquí vamos a esconder esta hebra la cortamos para quedar por dentro tomamos la cabecita quien te dio en rondas lo coloca por la parte de atrás ponemos de esta manera ponemos de esta manera que nos quede aquí en la orilla tomamos una aguja y vamos a coser en toda la cabecita el pelo yo aquí amigas me pasé así dándole puntaditas para llegar aquí a esta orilla para que esto no se no quede cosido sin jalar y nos vamos a ir haciendo pespunte porque no son puntadas chiquitas nada más que no jalamos para que no se vaya a marcar aquí hacemos otro y otro para pegar el pelo a la cabecita y lo vamos repitiendo en toda la vuelta al terminar rematamos y escondemos la hebrita nos vamos así todo hasta llegar a donde empezamos amigas y si les quedó hilo con este mismo vamos a hacer los ojitos entonces los hacemos más o menos a esta altura contamos 1 2 3 y colocamos 1 2 3 aquí la aguja y 2 puntos para abajo tomamos 3 1 2 3 y acá procuramos que nos quede igual con 3 puntos de separación del pelo al ojo 1 2 3 a ver es uno más si les quedó hilo si no le ponen a la aguja y lo hacen con este mismo color con este mismo hilo con el que tejimos el pelo los ojitos de esta manera acá hacemos un nudito y pasamos la aguja para acá cortamos y así quedaría de esta manera ahora amigas este lo yo le llamo coletas pero le pusieron moños este la persona que lo diseño le pone como moños estos la calle de la abuela se me olvida la calle de la abuela entonces estos amigas los vamos a hacer rellenos y van a ser la primera vuelta es 6 puntos en un anillo mágico la segunda vuelta son 6 aumentos que tendrán 12 puntos en la tercera vuelta van a ser un punto y un aumento que tendrán 18 en la cuarta vuelta van a ser 2 puntos y un aumento alrededor de la vuelta tendrá 24 hasta aquí son las primeras 4 vueltas igual que la cabecita de la vuelta 5 a la 8 tejemos un punto en cada punto de los 24 la 9 tejemos 2 puntos una disminución les quedarán 18 puntos en la 9 la 10 hacemos un punto una disminución y quedarán 12 puntos la que se los quiera coser les deja hilo para coserlos yo se los voy a pegar este van aquí y van a ser 2 uno para cada lado ok entonces parece que ya tejimos todas las piezas vamos a empezar a armarla amigas colocamos los moños más o menos así de aquí yo conté 5 hileras que este es el centro del moñito y aquí 5 hileras y se fijan que más o menos queden igual como les dije yo los voy a pegar la que lo vaya a coser toma un punto de el pelo y un punto del chonguito para que lo peguen para que lo cosa un punto y un punto se va lo va tomando y así es como pueden coserlo como les digo yo aquí los voy a pegar que me preguntaba una seguidora por qué usaba este pegamento y no cosía que a la hora de lavar y etcétera etcétera yo mis amigurumis me los dejo no son para niños ni nada que tuviera pudieran tener algún peligro entonces ya es cuestión de cada quien como gusten pegarlos o coserlos la verdad que yo lo hago porque es más fácil entonces aquí amigas ponemos esta tirita le damos vueltitas aquí donde está la unión cortamos metemos el hilo en la aguja y aquí pegado en el hilo lo sacamos por donde podamos porque se puso muy duro y hacemos lo mismo con la otra hebra lo metemos por aquí y aquí me quedó un hilito lo escondemos cortamos estas estos hilitos y con un aguja escondemos lo mismo hacemos con este y le colocamos igual el hilo de este lado enseguida amigas le ponemos tantito silicón por el centro la pegamos la manita y las mangas van a ir de esta manera que la florecita les quede por la parte de enfrente que no les vaya a quedar así para atrás aquí esta es un poco más dobladita que les queden así para la parte de enfrente entonces ya que pegamos la manita es esta le ponemos tantito silicón aquí por un lado ahí y la pegamos aquí así como inclinadita hacemos lo mismo con la otra manita ahora la vamos a pegar aquí al cuerpo ponemos una gotita por este lado que les digo si ustedes las quieren coser pues lo pueden hacer porque no como se les haga más fácil o como quieran hacer sus terminados aquí esta manita va más arriba vamos a ponerle tantito aquí para que se quede así ahora ay se me olvidó el nombre ahorita se los digo ponemos tantito pegamento de un lado del lado de las cadenitas para por el otro lado esconderlas que la unión quede en la parte del medio pasamos la cadenita por acá abajo pero del lado derecho la pegamos aquí déjenme ver cómo se llama esto porque ya me quedé con la duda se me olvidó su hobby su hobby si lo sienten muy separado le pueden dar unas puntaditas miren yo aquí le pegué tantito y aquí también ok amigas entonces este no sé si quieran que les diga porque así es como queda la muñequita terminada no sé si quieren que les diga pero si se lo voy a decir este ay me falta la boca perdón perdón amigas perdón ahí donde dejé la aguja vamos a poner en una aguja tantito hilo rosa me faltan las chapitas la boca ahorita les voy a decir de la florecita que le hice al lado hacemos la boquita metemos por aquí unos dos puntitos y de abajo un poco menos cortamos y cortamos y ya saben cómo esconder los hilitos que quedan que se ven con la aguja los escondemos y ahora vamos a ponerle amigas a ver déjenme pegar aquí porque se está abriendo y abriendo ponemos su rubor para que se vea más bonita todavía les digo yo la vi y quedé encantada me encantó no le había puesto atención quizás la había visto antes pero no le había puesto atención me gustó mucho como quedan terminadas y por eso fue que me animé a preguntarle a la diseñadora si la podía hacer y muy amable me contestó que sí publicando claro sus páginas que se las voy a dejar en la cajita de comentarios ok miren amigas ya tengo un relajo por aquí este así está la muñequita terminada es este kokoshi como si se llama kokoshi se llama la muñequita entonces les decía que si gustan les enseñó a hacer esta florecita que ya se las he enseñado en otros videos y nada más es ponerle una bolita le dejamos tantito largo el hilo y ponerle una bolita aquí vamos a ponerle tantito para que no se vea tan abierto ok entonces aquí están las muñequitas déjenme decirles como como hice la florecita que ya sería lo último hacemos 6 puntos bajos con hilo del de bordar y gancho de un milímetro hacemos 1 2 3 4 5 6 puntos bajos y cerramos cerramos y cerramos aquí en el primer punto con un deslizado con un deslizado una cadena cortamos según dejan el tamaño que vayan a al que le vayan a dejar largo y ahora le vamos a poner de este color igual a las que le hicimos en las mangas se ve muy seria vamos a bajar tantito este hacemos un nudo deslizado y en cualquier punto dios en cualquier punto vamos a hacer una cadena dos como están las muñequitas se roba la imagen dos medios puntos altos en el mismo punto una cadena en el siguiente punto un deslizado subimos con una cadena hacemos dos medios puntos altos en el mismo punto en el siguiente hacemos un deslizado en el siguiente punto hacemos el deslizado y así nos vamos hasta tener cinco pétalos amigas y así quedó la muñequita Kokeshi espero que les haya gustado no se les olvide compartir el video dejarme un comentario y un like si es que les gustó y nos vemos en un próximo video que estén muy bien amigas y les mando muchos saludos bye bye y Gracias por ver el video.